No quiere joder Conmigo ninguno quiere joder No se atreve, ven Conmigo ninguno quiere joder No le conviene Conmigo ninguno quiere joder No se atreve, ven Conmigo ninguno quiere joder, no le conviene Ah, no tienen el voltaje, puro bulto y aguaje Si saben que salgo a buscarlo, compran un pasaje y se van de viaje Ninguno puede enfrentearme, con cotorra no pueden ganarme Si se trata de money, yo tengo suficiente coach Pa' que to' y to' maman Yo soy la vara, nadie me para, ninguno me da la cara Quieren aparentar que son guapos y cuando le pre no corren más que chitaras Yo sí que me atrevo, te rapo tu cuerpo y después te disparo en la cara